Música Hola chicas y chicos Bienvenidos a un Video, si, de Perdiendo mi virginidad Con Maestro Si, si ya se que alguno va a decir Oh, Delsin Es una quina, ya, y tal, cuantos Ectricas, ah, Delsin rata, no ¿Saben qué? Me quiero sacar de la duda De una vez por todas ¿Qué es este juego? Sinceramente Nunca lo he jugado En serio, nada Lo he visto, creo que lo toqué una vez Por un minuto, y no sé nada Así que quiero saber ¿Qué es tanto este juego De Minecraft? Y que es como, no sé Bueno, ustedes todos saben Soy un... ¿Colete, colete? Sí, soy él Soy el típico mono de Minecraft Y, oh, ya sé ¿Qué? Ok, yo no tengo idea de esta weá Sinceramente Más allá de Que tienes que construir weá O no sé Y... Y sobrevivir Y weá, Delsin A ver, espera Estoy ¡Ah! Sí Me siento raro Siento yo unos bigotitos Saliendo por mi Parte Superior de mis labios ¿Se entro a la que? ¡Oh, un conejo! Weá, me está grabando Mira Sí Ah, supongo Ok Ay, me duele el lenguaje Delsin Me duele la vega ¡La verga! Ok No sé qué tengo que hacer O sea, ya Estoy acá Y yo supongo Que lo que debería hacer Es buscar un terreno Vamos a ir a la raja Bueno Chuso, madre A ver Bueno, estoy acá Y... Y... No sé qué hacer Ok, no sé Miren, la verdad Estoy bien sincero No tengo idea de nada De este juego Soy un... Creo que van a ver El video más noob Del mundo conmigo A ver No, pero es que... A ver Vamos a buscar un terreno Basándome en algunas cosas De personas que hacen Un terreno para crear una casa Eso es lo que yo creo ¿Cierto? Por Dios Ah, mierda Acá... Creo que es un buen lugar ¿O no? Supongo Para crear una casa O algo así Ya Vamos a romper esto Y la verdad Como le digo O sea Delsin ¿Por qué estáis grabando esto? Delsin ¿Qué te ocurrió? Delsin He estado tan desaparecido Que ahora volvís con esto No, mentira Volví con Alan Wake Estoy grabando Alan Wake De hecho Y veanlo Porque sí Está buena Eh... No sé De verdad Saben que De verdad Quería sacarme Como esta espina Red... Que mierda Agarre Supongo que me debe Ser bien más Quiero sacar esta espina De Minecraft Si Como yo Un YouTuber Sinceramente Porque también hay gente Que me ha dicho ¿Por qué no juegues en Minecraft? Yo Es que no 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 Me llama la atención Minecraft Ah, pero Próbalo Aquí Callado Te lo cuento Que esto Que el otro Y Ah Ahora el canal De Delsin Se va a volver Rata Y todo ese tipo De cuestiones Va a empezar A decir No 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 Para nada No estoy diciendo Nada De hecho Uno es libre De jugar Y grabar Lo que uno quiera Pero No voy a criticar A las personas Que jueguen Este juego Realmente Si no A lo exagerado Y bla 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 Que ustedes saben Que hay fanboys En todos lados Y fanboys De todo O sea De juego De consola De película De esto Y toda Y yo estoy sacando Hojas Aquí Y No sé No sé No sé ¿Qué vas a hacer? Yo A ver Espera Espera Calma ¿Hay algún Tipo de Logros? Haciendo El inventario Eh Para abrir Tu inventario Ocho ¿Tra vez? Eh Logro obtenido Ya Este es mi inventario Y tengo Rotoño de doble A ver si Sigo obtenido Un logro Haciendo El inventario Ya Que esto Consiguiendo madera Golpeo un árbol Hasta que El bloque Ok Ah o sea Creo que es una especie Tutorial Esa cuestión Porque Creo Porque no tengo idea De que mierda hacer Sinceramente Estoy sacando Esta wea Y creo que Se me ha Casi todo el video En esto No sé Ya Bueno ¿Cuál es la Grandeza Que tú Si una persona Que está viendo Este mismo momento Este video La grandeza De este juego Porque lo único Que Logro obtenido He obtenido Madera Ok Baja de redundancia Creo que estoy haciendo La idea más estúpida Del mundo En querer Romper todo esto Para hacer una casa ¿Y qué casa? ¿Y cómo mierda Una casa aquí? A ver ¿Esto qué va a hacer? Rompete Ok No sé si se hace esto Muy adictivo Esta es la adicción Para este juego A ver Es que la idea Igual Quiero saber ¿Qué onda Este juego? No sé ¿Cuál es? Más allá de Que construyes Cosas ¿Qué se hace acá? ¿Qué? O sea ¿Hago comida? ¿Hago una casa? ¿Se pueden hacer armas? O sea ¿Cuál es la idea? Debo decirles Que yo no soy muy fan De hacer juegos O sea De hacer juegos De jugar juegos Que prácticamente No tienen trama No me gustan mucho Porque me aburren Sinceramente Pero quiero A ver Ver qué ¿Qué es esto? ¿Qué es lo entretenido? Estoy dándole En el gusto A alguna gente Que quería verme Jugar este juego De una vez por todas Porque Quieren ver a Delsin Haciendo esto Así que Sí Lo más probable es que va a venir uno No Delsin No es traicionado Delsin ya no eres como antes Delsin se ha ido Al mundo de Los retos La verga Me van a llegar Por qué comentario Pero Da lo mismo Es mi canal Y quiero Como dije Sacarme la espina De esto Ya ok Tengo Bloques de madera Pero ¿Qué me hago? Aparte está rompiendo Esta hueá Todo el rato O sea No 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 entiendo O sea ¿Voy a estar Todo el rato Con la misma hueá? Sí Oh Qué mierda Qué Carajo Ocurre Acá Ya Ok Y tú 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 Tengo un espacio Creo que igual bastante espacioso ¡Oh! 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 Ok Tengo ¡Oh! 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 Super entretenido Este juego Gente O sea Super entretenido La verdad O sea ¡La cago! No Es que Me estoy en esto O sea ¿Qué hago? Logros Haz una madera ¿Cómo haz una madera? Please ¿Qué? A ver ¡Ah! ¡Ay! Hay harta hueá ¿Qué? ¿Qué dice? Construyendo Haz una mesa de trabajo Con cuatro tablones de madera ¿Cómo hago eso? ¿Con el inventario? Uno No No Creé Creé otra especie de madera Madera Tablones de madera ¿Cómo se hace esta mierda? Un Dos Tres Cuatro ¡Oh! Perfecto Ok No soy tan guapo como que sea ¿Qué iba a hacer? Ya Esto debe ser super entretenido Bote Gente Mira Era un noob ¡Ay! Si no sé ¿Qué me van a decir? Noob de mierda O cualquier huevo ¿No qué? Volte ¿Lo hice bien? Creación Ya Vamos a logros Ok ¿Qué hice? Para sembrar Una espada Hora de pelear Usa tablones y palos Para hacer Un pico Un pico Ok Tablones y palos No Creo que aquí Ya Uno Dos Tres Cuatro No ¿Cómo? Pero es que ¡Qué chucha! Espérate Dijo tablones de madera Y yo tengo madera de roble Ya entonces tengo que crear Ok A ver Ok Voy a hacer cuatro Ya Crea eso Perfecto Ahora Uno Dos Tres Cuatro No Hay un palo Espérame Ah Carajo Acabo de ¿Qué hago acá? Conche O me faltan más A ver A ver A ver A ver Me estoy empezando a desesperar Con este juego O sea Me están diciendo que haga Bueno ¿Qué hice acá? Usa tablones Y palos Para hacer Un pico A ver A ver A ver Dijo palo Creo que puedo crear un palo Por acá Un palo Un palo Un palo Bien Quédate Uno Uno Ya Coño de la madre Me salió Muy derroza Esa hueá Sí Pero es que Verga Estoy tratando de hacer esta cuestión Y Ok De ahí No tengo más tablones Ok Perfecto Entonces hago ahí Pongo uno ahí Listo Un letrero No No quiero un letrero Esta hueá tiene Tiene Me estoy empezando a desesperar Y no me gusta que me desesperen Porque Me pongo idiota ¿Qué chucha con esta mierda? Juego ¿Qué hago acá? A ver A ver No A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me están diciendo que tengo que salir Del juego Para saber ¿Qué tengo que crear acá? Esto es una bronca ¿A la verga? No Pero es que ¿Cómo? A ver Un Dos Listo Uno Dos Ah Que mierda Que chucha con esta hueá ¿Saben qué? No Me voy a la mierda No No cacho No cacho Ven para acá No Me estoy De que Ah Perfecto Se me hizo de noche Ok Fue de noche Y Bueno Supongo que me va a servir más El palito Pero es que de verdad Encuentro Como si no fuera suficiente De que Más encima No tengo casa Y Carajo Esto es entretenido Estoy sintiendo que Vi algo por ahí Estoy sintiendo que me están haciendo bullying En serio O sea No No están poniendo a prueba Mi Inteligencia de supervivencia Acá Es que no entiendo como chucha Me dice Crea una espada Crea un Crea un palo Crea un pico Crea una hacha No sé De madera Y pongo los materiales Y no salen O sea Lo único que tengo un Puto palo Estoy Sacando Soy yo Sentir ruido No sé A ver Acá va Ok Se supone que No me agrada Estarme mojando Espera un momento ¿Yo puedo Romper Estas cosas de acá? A ver Sí, o sea Claro Todo se puede romper Porque creo que tengo una idea Para pasar la noche Este frío En esta weá Ah Ah Bien Unos bloquecitos No No voy a sacar unos bloquecitos Para hacer harto Porque voy a Hacerme una cuevita Mínimo Para poder Sobrevivir Hasta Lluvia Estoy seguro Que vi una weá Por ahí Acá te atacan O sea No sé Que no No cacho este juego Sinceramente Estoy totalmente En el limbo Ya Perfecto Supongo que Con 22 Estaría bien ¿Cierto? Voy a tratar de hacer una 4 No 5 A ver A ver Se ponen ¿Cómo así? No Ahí está Perfecto Voy a tratar de hacerme una cuevita Una cuevita Sube precario Así Es lo que hay O sea Sigo insistiendo Que para este lado Hay algo Sigo insistiendo Vamos a hacer Una cuevita Una cuevita Un refugio De tierra Hello Ross Ross Le copió a este juego Bueno Todos estos juegos Supervivientes Le copiaron a Mike Creo que lo tengo claro Ok Aún me falta Carajo Ok ¿Dónde está mi palo? ¿Dónde está mi palo? Miren No sé Cómo vaya la cosa Con este juego Que Es mi parte Porque No cacho ni una Sinceramente Estoy Pero es que Lo que me da rabia Es que puta Ponen logros ¿Cachai? Y te dicen Eso lo hice Simple Pero acá me dicen Hora de sembrar Usa tus tablones Y palos Para hacer eso Use tablon ¿Saben qué? Creo que Me acabo de dar cuenta De algo Hice tablones ¿Y yo qué tengo en mi mente? ¿Qué es eso? Sal Sal ¡Oye! ¡Mi casa! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale mi casa, weón! Oye, esto es un zombie Sal de aquí, por favor Sal 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 de mi casa Sal de aquí ¡Sale! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sal! ¡Sale! ¡Mi palito defensor! ¡Sengo un puro palito! ¡Oh! Me dio algo Me dio algo No sé qué me dio Ok Ah, o sea ¿Ese es el agua que está moviéndose? Ok Es que miren Dice Dijo tablones Hola tablón Eh Pues si pongo Un Dos Ahí tengo un tablón, ¿cierto? Placa de presión No, no es tablón Me cago en todo No, no sé No sé El inventario El inventario, carajo Este es un tablón Tengo palos Y no funciona Este juego me va a sacar úlcera Bueno, sinceramente Bueno, en realidad Ni siquiera he decidido Si voy a hacer algo En este juego Simplemente estoy Probando con ustedes Perdiendo mi virginidad Con Minecraft Ahora, si le interesa Dejarme algunos consejos O consejos Son todos bienvenidos O sea Aunque en realidad no sé Si tengo gente que vea Que vea Minecraft o todo Aunque quién sabe No soy adivino Así que si Gustan Podrían dejar algún consejo O algo así Pero es que en realidad Estoy Poniendo las hueás como Es que No, no, no No puedo entender Sinceramente que tenga que salirme Del juego A ver Un puto tutorial Para entender esta hueá No, no me gusta Ahora Uno me puede decir Pero Dersin Tú eres un jugador De Dark Souls ¿No deberías aprender Por tu propia cuenta? Sí Sí sé Pero es que Dark Souls Tiene Tutoriales precarios Muy precarios Que apenas te enseñan nada Pero en sí Usa tu lógica de Imbécil La respuesta está acá Sí Pero acá no veo ninguna respuesta Lo único que estoy viendo Es de que No tengo Carajo Nada O sea Tengo los elementos Aquí Y no me dejan Voy a hacer mi cuevita Como dije Mi cuevita Carajo Algo es algo Una cueva de tierra No creo que van a venir Porque ya hay un zombie Y no sé si hay otras cosas Esto yo creo que es lo típico Que hacen todos ¿Cierto? El de Llegar Y hacer esto A ver Yo creo que ahí es suficiente Con esto ya puedo sobrevivir ¿Cierto? Un techito ¿O no? A ver Vamos a poner acá Ah bien Y me agarre el último Carajo Vamos a ponerlo para acá ¡Oh! No estaba viendo No ¿Dónde? ¡Ah! ¡Sal de aquí! Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Es que ¿Saben qué? Que Usted me puede decir ¿Por qué no agarro la hueá Directo de cerca? Porque Creo que Todos esos relieves Todos esos relieves Son una buena manera De protección De lo que yo creo De lo que supongo Pero Lo más probable Es que está haciendo Una estupidez Y cualquier hueá Va a pasar Encima mío Y Verga Oye No era Era recién de día Sí Y se hizo de noche de una Y ahora está amaneciendo Este juego Avanza más rápido El día Ojalá que fuera Todo el tiempo así En la vida real Pero no Ok Hago mi cueva ¡Ah! 17 Esperen No No sé ¿Se han perseguido? ¿O qué una cuestión Me está Me está Me está viendo No sé Me siento así Como que algo me está viendo Aparte de ustedes Creo que este video es grabado Si todo sale bien Que sale una oportunidad Pero hasta el momento Me tiene molesta La hueá Porque No logro entender La función Del puto Del puto De la puta hueá Esa Me va a decir uno No es probable Ok No me queda Si ya me estoy manejando Si no soy tan imbécil El problema Es que ahora estoy pensando Que puedo Hacer todo esto Pero no voy a tener luz Me voy a dejar un espacio En el techo quizá Yo supongo Que puedo ¡No! ¿Qué hice? Ven para acá Acá Yo de verdad Ni siquiera me creo Que yo estoy grabando Este juego Si Ni me lo creo Ok Se sumone Y ahí tengo una casa de tierra Me sigo mojando Pero ahora vamos a hacer Un techo ¡No! Voy a tener que hacer Una pila más No Yo cacho que está bien Si Si es para taparme Todo pecado Todo pecado Está sonando música No en serio Necesito una Necesito más Necesito más Voy a quedar así como Terrible la puerta ¡Hola! Ah un conejo Ok Trata de sonar Esa musiquita Tranquilizadora Que lo cual No me está tranquilizando Porque estoy tratando De hacer las cosas bien Y mierda Me duele la oreja Por mis putos lentes Que ahora estoy ocupando Si por cierto No se me ocupa lentes Soy igual Skrillex Porque se hagan una idea Pero versión vikingo Si ¿Por qué se hagan una idea? Es que Pensaba decir algo Pero mejor no digo nada Pues si Ahora necesito ocupar lentes Porque estoy corto de vista De hecho hace tiempo Mi ojo izquierdo Es como Onda Soy un cíclope Veo más por el ojo derecho Si El ojo izquierdo No veo ni una mierda Ok A ver Vaya Veo como Harta cosa Que quizás sea Bien beneficioso O me estoy pasando Arroyo Solo Ay Carajo Este es un capítulo De perdiendo la virginidad Con minecraft Y haciendo una casa Una casa de tierra Como una cuevita No se ¿Verdad? Ay carajo Hay alguien que hayan visto Que es más noob Que yo Que esta wea Completamente noob Igual no se ve mal No se ve mal la casa Ay Me hicimos como voy a tapar Esta mierda Ok ¿Cómo está? Cinco Voy a tener que hacer Ay Conchito mal Tiro dos Uno Ah Dos Ahí se Ah Ah Tirando esto Puedo hacer un techito Bien Ah Dos No Ah Supongo que Ahí se Me va a faltar Para el Techo Allá Ah Carajo Bueno eso lo hago Bueno si es protección Es solo protección Haciendo esta Puta Casa De Madera Madera Please Madera please Es que de verdad Es que de verdad Me pongo a pensar En esta wea Y No puedo creer Que tenga que salirte el juego Para buscar tutoriales O una wea De como hacer esta mierda Carajo Ok Va para allá Va para allá Va para allá Muévete Ahí sí Ah ya Apaga de nuevo Como está pegado Está pegado A ver Si le está agarrando gusto El minecraft No Estoy tratando De hacer una wea Bien hecha Porque si no No me resulta Nada aquí Así que Ah Carajo Ya A ver Entonces Ahora algo Techo 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 Uno Dos No Me falta Coño de la madre Coño de la madre Ok Creo que hago La última De aquí Pa ¿En serio? Ok No te estreses No te estreses ¿Saben que? Este es como Me tiene más estresado Que Dark Souls Me tiene más estresado Que Dark Souls Porque no sé Si estoy haciendo Las cosas bien O no Y No sé De hecho ¿Saben como se llama Este mundo? ¿Qué estoy haciendo? Así se llama Este mundo ¿Qué estoy haciendo? Carajo Pero bueno Quería sacarme La espina De Minecraft O sea ¿Qué onda Minecraft? ¿Cuál es la idea? Y hasta el momento No sé ¿Qué hacer? Estoy haciendo Una casa de tierra Creo que los más Pobres Que han visto Alguien En YouTube Hacer esta wea ¿Y qué mierda? ¿Por qué no se rompe? ¡Rómpete! Ok Ahí sí Creo que es la wea más Pobre Penca Que han visto Alguien en YouTube Hacer esto Pero es lo que hay Es lo que hay Así que Nada La super casa de piedra De Delcy En Minecraft Ok Con 31 creo que Eso es suficiente Así que Va a ser un techito Y no sé Así que Mira si no se ve tan mal Me parece Me parece Un indígena Así Un mapuche O una Bueno Raza antigua Cuando hacían Raza antigua Please De hecho Sí Bueno Pueblos Orígenes Antiguos De Los pueblos De distintos países No sé Cuando hacían sus casas de tierra O de roca Voy a dejar eso ahí Voy a dejar el hoyito ahí El hoyito El hoyito Vamos a ir ahí Ok Acá Bien Me va a faltar ¿Cierto? Me va a faltar Ahí 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 El hoyito ahí No más Ok Bien Perfecto Tengo una Casita Oh Espere Ahí sí Más de eso Oh no Carajo Falta 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 Tengo 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 Ahí sí Eso Perfecto Tengo Mi primera casa En minecraft Sumamente pobre Que vergüenza Que vergüenza No sé si es una vergüenza No Pero Supongo que Algo es algo Y me decía Estoy jugando en primera persona Cuando yo siempre juego En la primera persona Aunque no sé si es mejor jugar acá En la primera o en la tercera Pero Es piola Miren Es piola O sea Una casita Ahí Tengo botera El primer paso En crear algo en este juego Supongo Así que no sé Así que bueno Chicos Voy a acabar este video hasta acá De perdiendo la virginidad con minecraft Espero que les haya gustado No sé Yo estoy como medio Con esto Si quieren más videos De minecraft O no sé Tendría que ver El apoyo de la gente Claramente Porque si no Apoya a nadie O no sé O no le interesa Para qué voy a seguir con esto ¿Cierto? Es una cosa obvia Así que Y por otro lado Si quisieran ayudarme Estaría bien que los comentarios Me dejaran consejos O algo así Si les interesa Obviamente Que haya algo Con minecraft En mi canal Yo no sé Estoy muy Así Es con esto Pero Pero igual O sea Creo que si le agarro el ritmo Puede salir algo bueno Si no Quedaría En la historia de YouTube La casa de Delsin La primera casa de tierra De Delsin En YouTube Lo más pobre que hay Así que eso chicos Nos vemos hasta la próxima En un nuevo video Como se llama Síganme en Facebook Y en Twitter Que los links están En la descripción Porque Ahora sí Ahora estoy ocupando También Twitter Vinculela esta con Facebook Así que Las personas que ocupen Twitter Todo el cuento Síganme ahí Para que estén Al tanto de lo que Hay en mi canal Si hay videos nuevos Sobre todo si hay transmisiones Vivo nuevas Ya porque estoy haciendo Juegos exclusivos Ahora en Twitch Para que no se pierdan Las transmisiones en vivo Ahí Y eso Para que No sé si me quieren preguntar algo O qué cosa etc O incluso si me quieren mandar Consejos de esto Si hay alguien que vea Minecraft O haga Minecraft No sé Todo va a depender De la gente Si quiere esto o no La casa es De barrito De tierra Eso es lo que hizo Delsin Me saqué la espina De Minecraft Ahí está Así que eso chicos Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Chau 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 Chau